Como cada mes ya tenemos aquí bien calentita la lista de los juegos que podremos descargarnos durante el mes de abril todos los usuarios de Xbox Live Gold. ¿Estáis preparados para conocer los juegos de Xbox One y Xbox 360 que podrán formar parte de vuestra colección sin coste adicional? Pues aquí vamos. Para empezar desde el 1 al 30 de abril, toda la primera temporada de la serie de aventuras gráficas de Telltale, The Wolf Among Us. Para los que no la conozcan, se trata de una muy acertada adaptación de los cómics fábulas en la que cuentan qué pasaría si los personajes de los cuentos clásicos hubiesen tenido que huir de sus tierras natales por una invasión y estuvieran viviendo entre nosotros en el Nueva York actual. Todo con un toque de género negro y con el lobo feroz como el detective protagonista. Continuamos con el último gran lanzamiento de Insomniac Games, el primero en mucho tiempo que realizan para una videoconsola que no sea PlayStation. En Sunset Overdrive nos encontramos con un juego irreverente y cargado de adrenalina en el que tendremos que enfrentarnos a hordas de mutantes en una ciudad por la que podremos movernos de forma vertiginosa. Uno de los lanzamientos más importantes de la primera etapa de la videoconsola. Los juegos de Xbox 360, perfectamente retrocompatibles con Xbox One, tampoco son moco de pavo. Para empezar, Dead Space, la aventura terrorífica de Isaac Clarke en el espacio. Enfréntate dentro de su traje a unos horribles demonios siderales armado únicamente con sus herramientas de ingeniero. Uno de los títulos más interesantes del no demasiado poblado género del terror espacial. Y por último, otro gran juego de la pasada generación, Saints Row 4. Cuando los chicos de Volition vieron que no podrían ganar a GTA usando sus mismas armas, se echaron la manta a la cabeza y se apuntaron a la locura absoluta. La prueba es Saints Row 4, un juego en el que pasamos de ser líderes de una banda a presidentes de los Estados Unidos, enfrentándonos a una banda de extraterrestres con armas de lo más variopintas. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.